No me lo creo, dos penaltis parados, dos penaltis parados, dos penaltis parados. Parece que hoy llueve un poquito, aquí estamos, modo lluvia, los de siempre, hemos... ¿Cómo que vamos, 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 salgo bien, hombre? Vamos. Como en la Champions, va a ir pasando la cámara, ¿eh? Y esta que te la comes. A ver, normalmente no solemos entrar tan pronto al estadio, pero es que estaba cayendo la de Dios, nos tenemos que dar fuera, dando una vuelta, pues yo que sé, hablando con la gente, pero es que hoy estaba cayendo de locos. Jugamos hoy contra el Celta de Vigo, jornada 10, y vamos a ver qué tal, porque necesitamos ya los tres puntos. Por cierto, importante, 3-5-2, hoy cambio de esquema de Pacheta y también vuelve a una convocatoria, empezará desde el banquillo Gonzalo Plata, veremos si suma minutos o no. Viva la lluvia y viva la vida, hay que mojarse un poco también en esta vida, chavales. La lluvia es la ducha de los otakus, así que hay que dar gracias a Dios por la lluvia. ¡Viva la lluvia y viva la vida, hay que dar gracias a Dios por la lluvia! En la cordelia con el número 1, Jordi Masí. Con el número 5, Javi Sánchez. Con el número 3, Moir Pedal. Con el número 24, Joaquín. Con el número 12, Lucas Olaza. Con el número 37, Roque Mesa. Con el número 6, Álvaro Abudado. Con el número 39, Lucas Olaza. Con el número 4, Joaquín. Con el número 16, Sergi Guardiola. Con el número 9, Sol. ¡Vamos! El número 4, Joaquín. Con el número 7, Sergi Guardiola. Con el número 7, Sergi Guardiola. Mira, chaval, la que está cayendo, ¿eh? La que está cayendo. Y aquí estamos. Es que esto es increíble esto, ¿eh? Pocas veces he visto yo que yo así. Mira, mira, mira qué chorros, mira. Estamos muriendo aquí. Un saludo, crack, al que no se han traído paraguitas. ¡Abraga la meta! Yo no entiendo de MM. Yo no entiendo de MM. Y el otro, el manda corta. A mí la cosa se me va a bobo. Lleva piel bárbara. Y me la pela una barbaridad. Totalmente. ¡Cante por ti! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! De locos. De locos. Estos manes están locos, de verdad. Llevan animando 25 minutos sin parar con la que está cayendo. De locos. Mira. Y se la pela. ¡Quién me la pela! A mí también. ¡Quién! ¡Quién! ¡Quién me la pela! ¡Quién me la pela! ¡Quién me la pela! Me jodieron en la contra En la contra me jodieron Minuto 42 Me jodieron vivo Empató el Celta chicos Oscar en el 42 Nos jodieron de la contra además Estábamos atacando nosotros una pata peligrosa Como había sido el primero Y en la contra Oscar nos empata Me jodieron pero vivo Bueno mi gente aquí seguimos en el búnker Programa 2 segunda parte Con mucho frío, con mucha lluvia Y aquí no para llover Y ojito porque se viene falta peligrosa Para el club Celta de Vigo La hemos tenido chicos La hemos tenido ahora la segunda Estaba apretando un poquito el Celta Estaba un poco preocupado porque digo Ojo que nos están metiendo en nuestro campo Minuto 61 Acabamos de tener ocasión de gol De verdad ha sido para un deporte en el Celta Y ojito porque se viene ahora al córner ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el córner! ¡En el córner! ¡Vamos coño! ¡Vamos! Segundo del Fucela Segundo del Fucela En el córner Lo estaba avisando Cuidadito con el córner Ahí tenemos el segundo chicos Minuto 63 ¡Vámonos! ¡Qué rico hijo! Minuto 64 Joaquín Hacía el 2-1 Se rompe el empate Y cuidadito con el Celta Madre mía Que me está dando un miedo El Celta de verdad Que estoy deseando que se acabe esto ya Y ojito niños Minuto 68 Se prepara a cambio Vuelve el Kraken Vuelve Gonzalo Plata ¡Qué frío Gonzalo! 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 ¡El tercero! ¡El tercero joder! ¡Vamos! ¡Vamos Derri! Gol de Sergio León 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 Plata provocando penalti Tres minutos después del 3-1 Se va a venir el cuarto Ojalá se venga el cuarto Madre mía Cómo estamos hoy chicos No me lo que parecemos a aviones ¡Vamos! 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 Pues no se vino el cuarto gente Ya estoy aquí yo gafando Ya estoy aquí gafando No se vino el cuarto Fallamos el penalti Pero bueno no pasa nada Momento 3-1 Minuto 78 Estamos finísimos señores Estamos de locos ¡Vamos! El cuarto chavales El cuarto Coleada al Celta de Vigo El pase que le ha metido plata a plano Es espectacular Por lo menos lo que había desde aquí Lo que había desde aquí Y otro gol chicos Otro gol Había fallado el penalti Y ahora mete el cuarto Gol de Sergio León ¡Leyón! 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 Bueno cuidado que va al bar ¡Cuidao que va al bar! Agua ha pasado Ya estamos No ganamos pa' de gusto Penalti Penalti en contra Penalti en contra de Raveli, minuto 85 Madre mía, Diago Aspas A tirar, Jordi Massif La parada, no Bueno, están poniendo música De gol por la parada De Jordi Massif, yo esto creo que no lo he visto en la vida Creo que no lo he visto en la vida Y ha dejado de llover Ha dejado, cuidado el árbitro El árbitro Escuchando otra vez Que le llaman de la sala a bar al árbitro Pero esto que es, que lo va a revisar Lo tira otra vez Lo tira otra vez Lo tira otra vez No me lo creo Dos penaltis parados Dos penaltis parados Dos penaltis parados No me lo creo que no lo he visto en la sala a bar al árbitro No me lo creo que no lo he visto en la sala a bar al árbitro No me lo creo que no lo he visto en la sala a bar al árbitro No se ha traído nada más Bueno, mira, todos los vaqueros ahí calados Pero el manga es corta ¿Cómo lo haces? ¿Alguna vez que ha sido en algún trúmulo? Nada, es mi metabolismo ¿Qué metabolismo? ¿Será? ¿Te la acabas de inventar, verdad? No, es caluroso Soy de sangre latina Báilate algo de sangre latina Está pasando frío Gonzalo, yo creo Un poquito de frío está pasando Final dos partidos, chavales Real Valladolid 4, Celta 1 Partidazo Goleada Frío Calor Goles Abrazos Besos También habrá Hoy lo hemos vivido todo Lo hemos vivido todo Dos penaltis parados también Vuelta de Gonzalo Ha provocado un penalti Ha dado pase a otro también para asistir Hoy vuelve el Real Valladolid ¡Gracias!